hola amigos y nuevamente haciendo un nuevo vídeo les voy a enseñar cómo qué es lo que sucede cuando una un refrigerador se tapa y no enfría abajo de donde está la comida es cuando les voy a explicar cómo es que se tapan estos refrigeradores y aquí les voy a explicar en la llena electric este refrigerador lo vamos a abrir para enseñarles cómo van y quitan los tornillos acá estás estás está bien no más que le voy a explicar cómo es que se tapan estos refrigeradores que está fácil de uno mismo lo puede hacer como de cómo sacarle los tornillos primero se tiene que quitar este el last maker que tiene acá se quita todo esto aquí llevan dos tornillos que se los quitan y se despluga ahí siempre acuerden que tiene que estar apagado el refrigerador apáguenlo desconectenlo como les voy a enseñar cómo se destapa y con qué se le echa se le echa agua caliente para que pueda se pueda este destapar ahorita les voy a enseñar cómo como ven aquí lleva un aquí lleva un esto se le da vuelta acá a que se apague y lo pueden desconectar también de allá del plugger para que no haya corriente yo nomás si lo voy a dejar nomás lo apague de acá y aquí va les voy a explicar cómo va como ven aquí ya le quite el last maker que van aquí así nomás y va metido así está fácil no más llevo un plugger acá este plugger no también tiene un pluggeado acá ya se desconecta tiene que ir y les voy a explicar cómo se quitan estos tornillos de acá lleva dos tornillos acá uno a cada lado para sacar la tapa esta es tan fácil que ustedes lo pueden hacer en casa aquí lleva otro tornillo acá y lleva otro tornillo acá un desarmador se le quita son para aquellos que me han preguntado que no les congelado que no les congela abajo lo que pasa que se quita esta tapa nomás es que estas tapas nomás se hace para arriba así se jala porque aquí lleva dos tornillos ahí se le quitan ya se quita la otra tapa que es la de abajo esta como ven acá está ahorita les voy a explicar qué es lo que sucede amigos y antes de todos les pido que se suscriban en mi nuevo canal de happy little faces happy little faces con s al final happy little faces ahí tengo un nuevo canal para que puedan este verlo y suscribirse y activar la campanita para que les lleve nuevas notificaciones y siempre denle un like y compartan mis videos para que otros también los puedan ver y les pueda servir como ven aquí es este se quita también este es el yeso que lleva acá y ya le quité los tornillos que llevan acá que llevan dos tornillos y se le quita también esta tapa y estos dos tornillos que lleva aquí el motorcito también esto se le quita para que pueda sacar esta tapa como ven ya le quité los tornillos acá ya nomás se saca la tapa esta les voy a explicar algo acá qué es lo que sucede cuando está este está tapado el drenaje este aquí hay un hoyito acá tengo un video anterior que ese lo lleva abajo por bajo se destapa pero este es acá arriba lo que pasa es que este hoyito a veces le cae mucha tierra como de esto así y se va acumulando y como es hielo se va acumulando con el agua se va haciendo duro y es ahí donde se tapa el drenaje lo que aquí lo que sucede es cuando esto está tapado acá toda el agua que cae de aquí del collo este del evaporador se va acumulando acá se va acumulando y este yeso todo este va acá aquí y este se va acumulando hasta que se esto también aquí se llena de agua se vaya haciendo hielo hielo se hace duro y esto se tapa aquí por aquí donde sale para acá abajo el aire sale acá aquí y esto esto está tapado y este es para sacar lo que caliente de aquí de el retorno de acá y aquí sale por este lado por atrás el aire para que la comida esté bien acá y este es el que se tapa aquí este acá se le cae agua acá se va endureciendo aquí aquí en este hoyo se tapa acá y eso es lo que nos hace que aquí en este de acá se va a tapar por aquí se le mete el agua por acá por aquí se va acumulando aquí en el yeso este se va acumulando y ahí es donde se hace duro se va haciendo duro y se tapa y es donde ya no deja pasar el aire para para acá abajo para la comida aquí lo único que tienen que hacer amigos es echarle cuando se ha decir echarle agua caliente acá se le echa agua caliente si se queda bastante agua acá se le saca con un trapo se exprime acá se saca para afuera se le echa agua caliente se deja un ratito ahí que se enfríe y de ahí se saca y se le está echando agua caliente hasta que se rompa acá el hoyito este de que está tapado de hielo se busca un desarmador como así o un plano o un uno de estrellas se lo meten acá y lo están picando ahí hasta que se destape y esa es la manera que es fácil para poder este sacar este un destapar un drenaje y otra de las cosas es que cuando esto se hace queda hielo acá arriba está lleno de hielo todo el problema los que más quedan porque este es un el que hace el calentón que calienta esto acá abajo esto para que no haya hielo acá pero cuando no sirve esta este el termostat este de acá este de esta esta la pastillita esta de acá este es el que hace que abra acá para que caliente abajo y se deshaga el hielo pero cuando no sirve esto de acá es que está cuando hay mucho hielo acá es que esto no sirve se va a necesitar hay que reemplazar este de acá el termo el timer es como un termostato que se abre y se cierra ese es el que hace que abra acá y se haga caliente esto acá por bajo y esto se llama le llamamos pastillita y se llama defrost el defrost es este de acá este es un defrost es como una pastillita es redondita miren esto se cambia no está fácil nomás que no haya corriente se corta ya se le pone otro de esto acá y este es cuando hace hielo cuando hay hielo todo acá está lleno de hielo porque no sirve esto el elemento de acá otra también se puede testear checar de aquí de esta esquina a esta esquina con un medidor para ver si está bueno el este de acá abajo el elemento de acá abajo bueno amigos este es todo nomás les quería explicar algo esto como cuando se tapa un refrigerador que ustedes mismos lo pueden hacer y es fácil nomás para ponerlo pues ya es fácil nomás como estaba se pone para atrás esto y eso esto es lo que pasa cuando no enfría abajo se llena esto de hielo acá y es lo que pasa pero con agua caliente se destapa y se destapa el drenaje para que pueda funcionar nuevamente eso está fácil así es amigos que esto es todo no se les olvide de suscribirse si no lo han hecho en este canal en mantenimiento en el hogar y tocar la campanita y siempre no se les olvide también amigos de de suscribirse en Happy Little Face allí también estoy en como Happy Little Face Happy Little Face allí me pueden encontrar ahí este apoyenme en mi nuevo canal ahí estoy con mis niños haciendo videos ahí con ellos de juegos y y diversiones ahí con ellos allí Happy Little Face ok hasta luego amigos bye 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 Gracias.